Música El ecuatoriano campeón panamericano en México, líder general, palmas de aplaudo para Richard Carapaz, líder de la gratificación por puntos, el corredor del equipo de Strokeman Campañón. Nos rocea el salón de puya, el sector de policía y en representación de la alcaldía de Danzá, la candidatura de 16 a 12 de semana, nos rocea el salón de puya, el campeón panamericano en México, líder general de la carrera, palmas de aplaudo para Richard Carapaz, el equipo de Strokeman Campañón. El doctor Mauricio Vargas, miembro del comité inclusivo de la Federación Colosiana del Ciclismo, y por la camiseta tricolor de Antioquia a la más educada y deportes, Antioquia y la Federación Colosiana del Ciclismo al líder. El corredor ecuatoriano de Strokeman Campañón. El campeón panamericano en México, 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 el campeón panamericano en México. El campeón panamericano en México, 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 el campeón panamericano en México. El campeón panamericano en México, el campeón panamericano en México, el campeón panamericano en México, el campeón panamericano en México.